Inicia este jueves una exposición fotográfica que estará exhibida en la Casa del Libro. Así lo explica Rubén Darío Peña, fotógrafo profesional, quien participa con su exposición Atardeceres Barranqueños. Este jueves 21 de octubre, a partir de las 6 y 30 de la tarde, estaremos en la Casa del Libro Total, con la exposición fotográfica Atardeceres Barranqueños. Quedan todos cordialmente invitados. La apertura de esta exposición será transmitida en directo por redes sociales.